Y, a ver, cuéntame de los audios de Mayela. Mayela Sánchez es la de Cristian Castro. Mariela Sánchez, Cristian. Y Mayela Laguna es la de Luis Enrique Guzmán. Es que, como ahorita esta semana fue justamente la nota de las dos, Mayela, Mayela. Pero bueno, no puedo dar. Acuérdate que nosotros, el miércoles de la semana pasada, por la noche, acuérdate que anunciaron con bombo y platillo en sus redes sociales, tanto Cristian Castro como su novia, que ya habían regresado, que dijimos, ¿cómo? Y ella diciendo que era el amor de su vida y que... Cristian, nunca te voy a dejar. Yo nunca estuve, yo estuve más solo que nunca, a pesar de que anduvo con tres, pero él anduvo solo, dice que se sintió muy solo. Bueno, ese no es el cuento. Se reconciliaron y le pagó los boletos, Cristian, para el jueves, en la tarde-noche, venirse desde Argentina a alcanzarlo a Miami. En ese trayecto ya llegaron, todavía se dieron sus besos, todavía se dieron sus kikos, diez maletas que trajo la pobre mujer, porque ella creyó que ella iba a vivir con Cristian. Para siempre. Para siempre, para toda la vida. ¿Diez maletas trajo? Diez, en los videos se ve diez maletas. Bueno, hasta el vecío de novia dicen que traían uno. Oh, no. Imagínate, porque ella ya se hacía la señora Castro. Y en eso, que al mismo tiempo, al otro día, el viernes, por la temporada, viernes por la mañana, llevaban ocho horas de reconciliación, en un programa de Argentina, empiezan a salir audios, porque ella en su despecho, en su coraje, cuando terminó. Pero con la amiga. Y cuando Cristian andaba con la güerita, ¿cómo se llama? Que se llevó a Londres. Que se llevó a Londres, que estaba ahí en Londres, ella empieza a despotricar. Pero haz de cuenta que se lo dice a un periodista de Argentina. Es como si yo le contara mi vida a Shanique Berman. No, bueno. Todo México se va a enterar. Bueno, a la una de la tarde ya están los audios en el 1470, ¿no? Ah, bueno, pues así está, confió. Bueno, lo menos que le dijo a Cristian fue patitas flacas, gordo, feo. Pantón. Pésimo para hacer el amor también. Pésimo para hacer el amor. Que no sabía. Malacama. Malacama. Cochino. Cochino. Porque también dice que no hacía, vivió un mes en su departamento y no hacía nada. Le dejaba todo tirado, todo batido, todo desecho. Dice que era un desastre. Anda. Bueno, entonces estos audios. O sea, se lo acabó. Esta reportero, reportero, que tú no sabes quién es, son los de un programa, empezó, él le picoteaba y le decía, oye, pero esa chava es guayera y guapísima. No, es tonto. O sea, ella se escude en eso. Total que terminaron, dos días después terminaron, ella se regresó a Argentina, pero vamos a escuchar los audios. Terribles están, horribles. Bueno, a ver, vamos a escucharlo. No, no, yo solamente chusmeo, a ver, quiero ver en qué momento. Me encantaría que se verote con esta mina también, en este siete años, ¿sabes lo que va a contar? El gordo, sucio, siete años, ¿no? Pero bueno, también es como que son chicas sin posibilidad de, es como que ven un famoso, y es como que, guau, ¿me entendés? O sea, se impactan con eso, con la fama y que sean famosas, entonces, él las denigra. Yo creo que Cristian me odia, me detesta, me aborrece, o sea, porque yo sabe que yo tengo muchas relaciones y que me muevo en el ambiente, o sea, es que puedo salir con cualquier tipo importante, o sea, no. No, él me va a odiar a mí. Él está bien cuando él domina la situación y cuando tiene minas feas al lado, gordas. Ahora, cuando tiene una mina que se la mira a todo el mundo, él le agarra mucha inseguridad y es ahí donde empieza a tratarte mal. Acá, el día que yo me iba de viaje con él, que yo me fui con dos personas que trabajaron con él, que trabajan en mi negocio, ese día, ahí empezó como agresivo, que me apretó fuerte el brazo porque yo no había querido tener relaciones con él en todo el día. Y ahí es como me dio un poco de miedo para viajar, pero bueno, yo iba con estas dos amigas que trabajan conmigo en la oficina, entonces me fui tranquila. Yo no sé si a mí me va a buscar, pero yo lo voy a hacer para hacer un papelón. No, no voy a hacer que audios ni nada, que me busque personalmente. Quiere seguir teniendo hijos. Él quiere marcar a las mujeres con hijos. No por los hijos, sino para dejar las alaminas marcadas. Va a seguir haciendo hijos. Es que puede y le da, ¿no? ¿Qué tal? La villana de villanas, y eso aquí se quedaron cortitos porque no podemos pasar tantos audios. Fueron cerca de 60 audios. 60 audios donde también dice que ahí no estoy de acuerdo con ella porque dice, Verónica, Verónica, también siempre los ha mantenido. Oye, Christian Castro desde los 21 años salió muy exitoso desde su primer disco. Él ya genera dinero desde los 21, entonces yo creo que ahí está un poquito equivocadita, ¿no? Porque tampoco Verónica mantiene a todos los hijos que tiene Christian, ¿no? No. Pero sí está muy, habla del ardor, del enojo, y dice, y cuando regrese conmigo, le voy a hacer pasar un papelón. Un papelón, porque pensaba vengarse de él públicamente. Claro, pero ahora, mira que, mira, salieron a la luz los audios y luego ella pidió una disculpa, pero pues ahora sí que... Ya lo había hecho, ya lo había dejado. vamos a escuchar la disculpa. Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido. Entre el submundo de las redes al dialogar con personas que quizá no han sido tan queridas como yo y en un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento en lo más profundo de mi alma que era un gran amor. Perdón, Christian. Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor y quiera destruir. Agradezco haber conocido una persona romántica que a pesar de todo desde su enojo me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor. Christian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible. La persona que envió todo esto obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccionara de esta manera. Y caí. Sin embargo, siento ultrajada mi privacidad al darse a conocer una charla íntima con una persona en la que deposité mi confianza de manera errónea. Quiero pedir disculpas a toda su familia. Verónica Castro, Yuri, Darío de León y sobre todo a vos, Christian. Bueno, ¿a quién se le ocurre a un periodista contarle todo esto? Y además en audio. En audio, porque aparte lo dejó en audio. Lo hizo en... Y para nosotros los periodistas es oro molido más. Ya tienes eso y dices, una vez lo saco porque... Pero qué mala onda del periodista, aunque se lo hubiera dejado Tú no era tan amigo. Pero espérame, el fin de semana la dejas disfrutar. Llegó, no le dio tiempo ni de desempacar. Yo creo que ni cuchiplancharon, ¿eh? No, claro que no. Y oye, y sus 10 maletas se tuvo que regresar a Argentina con sus 10 maletas. Esqueoso. Que no le dio ni tiempo de desempacar. Ahora, ella dice que no era mala cama, Christian, entonces tampoco le haya preocupado que haya cuchiplancho, ¿no? Pues no. Pero tú crees que haya sido tan mala cama o a lo mejor lo agarró cansado, Max, porque la verdad es... Ay, no, pero tuvieron mucho tiempo. Tres meses, en tres meses tú sabes. Pero es que hombre se la pasa todo el día también de fiesta, Christian, porque no ha trabajado tanto últimamente, entonces a lo mejor lo pudo haber ganado cansado. ¿Cómo se anda de gira con Yuri? O, últimamente, pero además Max es más fiesta que trabaja. Ah, cuando estaba con ella estaba descansando. Porque yo tengo dos amiguitas que sí tuvieron sus que veres y sé que sí les daba buena batalla, ¿eh, Max? Christian. Christian, Christian, Christian. Ah, bueno, pero si estás hablando de Claudia Dominguez cuando Christian tenía 22 años y Claudia 22, hoy, como dirías, juventud, divino tesoro, Christian ya es cincuentón, Marquito. Exacto. O sea, en esa época. estoy hablando de una que tuvo hace como cuatro años antes, un poquito antes de la pandemia y dice que no la dejaba descansar, que por eso dice que ya estaba tan enfermo de sexo. No, 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 pobreza, sí me mata. Y dice que la agarró tan cansada que ya le dijo, más bien notó tan enfermo que dijo, no, ya no, mejor terminar, Max. Ahora, yo creo que Christian. Porque todos los días quería estar cumpliendo y ella decía que estaba cansada y dice, yo sí trabajo. Y esta dice que no. Yo creo que Christian la terminó no por lo que le dijo de gordi patas flacas, sino por la mala cama. Eso sí es mala publicidad. Eso le dolió. Claro. Vamos a correr y ahorita volvió. Claro.